Muy buenas, hoy tengo el placer de presentaros una nueva aplicación de la mano de Skylum y no podía ser otra que Luminar para iPad. ¿Quieres saber más? Pues espérate a la intro y te lo explico todo. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a mostrar la nueva aplicación de Skylum que es Luminar para iPad que la verdad que está genial. Llevo ya varios días probándola en versión demo, eso sí, en versión beta pero la verdad que está muy pero que muy bien, así que nos vamos a ir al iPad y os voy a ir comentando lo que me parece. Y bueno, voy a tener aquí la pantalla del iPad grabándose a la vez que me estáis viendo en cámara ya que así me resulta más cómodo. De hecho, voy a abrir la aplicación de iPad y bueno, aquí me he descargado unas cuantas fotografías en formato AVE para hacer pruebas pero no es lo más óptimo ya que reconoce lo que son los RAW y va mucho mejor. Para ello, me voy a ir aquí a la carpeta del más y aquí tenemos distintas opciones. Podemos buscar fotografías en nuestro iPad, en iCloud Drive, en TeamViewer, en Mega, en discos duros que como podéis observar, pues ahora mismo tengo aquí conectado un disco duro externo y si busco la carpeta que me he preparado que se llama Luminar aquí tenemos fotografías en formato RAW para revelarlas. Y bueno, voy a escoger alguna por ahí al azar, por ejemplo esta. Y bueno, esta es la interfaz de Luminar para iPad que la verdad que está muy bien. Disculpad que me voy a apartar un poquito el micrófono porque si no me va a costar una vida. Bueno, por un lado tenemos en la parte de arriba para retroceder y volver a lo que son las carpetas y volvemos aquí a la carpeta de Luminar. Voy a volver a coger la misma fotografía. Y bueno, por otro lado tenemos para retroceder y avanzar en nuestra edición tenemos también la herramienta de recorte, tenemos una herramienta de borrar y luego por el otro lado pues tenemos lo de los puntos suspensivos para guardarlo en nuestra cuenta para que, bueno, lo que son los ajustes de Luminar básicamente. Tampoco me voy a enrollar mucho en este primer vídeo. Luego tenemos el botón de compartir para compartirlo en nuestras redes sociales o por WhatsApp o por lo que sea o guardarla directamente en fotos. Y luego en el lado derecho tenemos lo que son todas las herramientas que ahora veremos. Por el lado izquierdo tenemos una ruleta que es muy interesante ya que si la giramos pues aquí tenemos distintas emulsiones tipo película que podríamos elegir cualquiera. Por ejemplo esta, o esta otra, o esta otra y luego darle más o menos intensidad a esa emulsión de película. ¿Vale? La verdad que está muy guapo esto. A mí me ha gustado mucho. Tenemos un montón, como podéis observar. Y bueno, voy a retroceder todos los cambios que le hemos hecho a la fotografía. Luego por otro lado tenemos lo que es la herramienta de sustitución de cielos como tenemos de normal en Luminar y si le aplicamos cualquiera pues podremos ver que enseguida nos lo aplicará. También depende de la potencia de vuestro iPad. Yo en este caso estoy con un iPad Pro de 11 pulgadas de la última generación y la verdad que va bastante bien. Como podéis observar lo hace muy rápido. Voy a seleccionar otro fondo y mirar cómo lo hace. Podemos ir seleccionando y los va cambiando prácticamente al instante. Vamos a ponerle uno con tormenta y lo hace al momento. Luego desde aquí podemos ir moviendo lo que es el cielo. Lo podemos ir ajustando. Podemos darle más global o cerrar las brechas y arreglar detalles. Y luego por otro lado tenemos el brillo, lo que es la temperatura o la calidez y luego lo que es el desenfoque del fondo. La verdad que es bastante intuitiva esta interfaz. Y ya por último pues tenemos lo que son las herramientas. En este caso voy a salir de la imagen, voy a volverla a abrir para poder revelarla sin que nos genere esos cambios. Y para ello pues me vuelvo a la carpeta donde tengo los RAW, vuelvo a seleccionar la misma fotografía y ahora sí vamos a ponernos a revelar. La primera opción es la de revelado y podéis ver que es todo muy gráfico, muy intuitivo. Y bueno, por un lado pues tenemos lo que es la temperatura para darle más calidez o más frialdad a la imagen, lo que es el matiz para tonos verdes y magentas. Y bueno, pues vamos a ir haciéndolo en vivo y en directo. Primero lo mismo le daría un poquito más de expo. Lo que son las altas luces, se las bajaría. Podemos bajárselas. La verdad que es todo muy muy intuitivo. Lo que son las sombras, también se las podríamos bajar o subir. Lo que son los blancos, se los voy a subir un poquito. Lo que son los negros, se los voy a bajar. Desde aquí tenemos el contraste, como podéis observar. Se lo voy a bajar un pelín. Desde aquí podemos trabajar viñeteos, como podéis observar. Desde aquí lo que es la intensidad y la saturación de los colores. Y es que es todo muy muy gráfico. Y por eso me gusta, porque es súper intuitivo. Lo vamos a intentar hacer más fino ahí. Y ya, bueno, pues el apartado revelado ya estaría. Luego nos podríamos ir a mejorar con IA. Y desde aquí pues le podemos ir dando. Mirar cómo cambia la imagen. Le vamos a dar un poquito, no mucho. Ahora nos iríamos a estructura. Y aquí pues le podemos dar más o menos. Y veis cómo va cambiando. En este caso pues le voy a dar un poquito, no mucho, pero que se note. Luego, reiluminar. Que podéis observar que es súper gráfico. Tenemos esta ruletilla para abrir o cerrar las luces. Y luego le podemos quitar las luces. Y ahora pues veréis que afecta bastante a la luz. Y ahora, por ejemplo, la del sujeto principal pues se la podríamos subir. No es aún perfecto porque como podéis observar aquí pues nos deja unas manchas. Pero es por tema de pelo. Y luego, por ejemplo, el fondo se lo podríamos dar. Podríamos abrir o cerrar más el encuadre. Y la verdad que queda bastante bien. Luego tenemos por otro lado herramientas de paisaje. Que desde aquí tenemos lo que es hora dorada. Le podríamos dar un poquito, mejorar el follaje. Y lo que es la niebla, que también le podemos dar más o menos niebla. Y más o menos... Ahí estaría bien. Luego tenemos la herramienta de detalles. Que desde aquí pues tenemos para mejorar la nitidez. Le voy a dar muy poquito. Para mejorar detalles pequeños, mejorar detalles medianos y mejorar detalles grandes. Luego tenemos lo que son las curvas. Que desde aquí pues le podríamos dar un efecto más vintage. Le voy a bajar un poquito aquí. Le voy a subir aquí un poquito. Lo que es la típica curva de contraste. Más o menos ahí. Y más o menos aquí. Y la verdad que comparar el antes y el después de la imagen. Y todo desde el RAW. Aviso. Luego desde aquí tendríamos lo que son efectos monocromos. Pues un monocromo cian. Un monocromo amarillo. Y tenemos distintos colores que veis como va afectando a la imagen. Yo creo que ahí estaría bien. Y ahora por ejemplo me podría ir a las emulsiones de película. Y darle una Venus por ejemplo. O una María. Tiene nombres de vírgenes y de dioses mitológicos. Y vamos viendo la que nos guste. Me gusta esta. Pero no la quiero tan exagerada. Le bajaría un poquito. Y ya tendría la foto terminada. Con cuatro clics desde el iPad. Y lo bueno que podemos conectar nuestra cámara directamente al iPad. Y importar la fotografía que queramos revelar. Y una vez que la tengo aquí. Pues lo mismo la recortaría. Para las redes sociales. Y aquí tenemos distintas. Original, forma libre, 1-1. Publicación de Instagram o Facebook. Historias de Instagram. Portada de Facebook. Y desde aquí el candado. Que ahora si lo quitamos. Pues podríamos recortarla a nuestro gusto. Y se nos quedaría ahí. Pues por ejemplo ahí. Por ejemplo estaría bien. Podríamos nivelarla. Rotarla. Invertirla o invertirla. Vamos. Puedes hacer todo lo que quieras con ella. Yo en este caso la voy a dejar normal. Y para ello voy a retroceder. Y bueno. Si os fijáis. Tenemos estos aros alrededor de la imagen. Que es para poder calibrarla en radio. Y bueno. Pues la verdad que me gusta bastante lo que es esta interfaz que han hecho con Luminar. Y bueno. Ya una vez que la tenemos. Pues le daría a compartir. Y le daría a guardar en fotos. Y ya está guardada. Podríamos retroceder. Nos pide compartir o descartar cambios. De momento no nos deja guardar los revelados. Pero también tened en cuenta que es una versión beta. Le doy a descartar. Y bueno. También os voy a mencionar cosas que le he hecho en falta. Que supongo que conforme vayan avanzando con la aplicación. Funcionarán mejor. Por ahora no nos deja importar fotografías del disco duro. O de lo que es el iPad. O de una nube. Pero si nos deja editarlas. Lo ideal sería que nos dejará añadir esas carpetas aquí en Luminar. Que imagino que cara al futuro lo harán. Porque como podéis observar. Yo aquí ahora me voy a mi nube. Que es la de Mega. Y busco una carpeta que se llama Luminar. Creo que también tengo por aquí una. Efectivamente. Y desde aquí también podría editar los RAW. Que me resulta súper cómodo. O si tuviéramos alguna carpeta en iCloud Drive. Pues lo mismo. O directamente en el iPad. Podríamos hacerlo. Pero por ahora no nos deja importar. Solo nos deja abrir la imagen. Y bueno. Pues aquí ya veis la foto editada. La verdad que está muy pero que muy bien la interfaz. Me gusta mucho. Es muy intuitiva. Es muy para manejar con el dedo. Y eso pues me ha dejado buen sabor de boca. ¿Qué pasa? Que por ahora pues están iniciando en el programa. Y hay cosas que tienen que resaltar. Pero por ahora está bastante bien. Tema de precios. Pues os los voy a decir. Voy a parar la grabación del iPad. Ya que no me lo sé de memoria. Y para ello me voy a ir a Skylum. Al correo electrónico que me han mandado con las tarifas. Ya que es un precio que está bastante bien. Sinceramente. Yo me pensaba que iba a ser más caro. Porque ahora mismo hay programas de la competencia. Que suelen ser bastante más caros. Para ello me voy a ir al correo. Si lo encuentro. Y aquí tenemos los precios. Si lo contratas para un mes. Te cuesta 3,99 euros. O 4,99 dólares. Si lo contratas para seis meses. Son 15,99. O 19,99. Y yo creo que el mejor de todos. Es el del año. Que te cuesta los 12 meses. 23,99. O 29,99 dólares. Respectivamente. 24 euros al año. Por un programa. Que te deja revelar los RAW en el iPad. Yo creo que está genial. Y bueno. Como siempre. Yo vengo a informaros. Si queréis la aplicación para iPad. Os dejaré un enlace. Para poder adquirirlo. A través de mis afiliados. Que no me vais a hacer rico. Pero sí que me vais a hacer feliz. Y la verdad. Que yo estoy encantadísimo. Con esta aplicación. Es increíble. Y bueno. Que poco más chicos. Que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Hacérmelo saber. Con un buen like. Si tenéis alguna duda. O aportación. Respecto a este programa. Hacérmelo saber. En los comentarios. Y poco más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.